Bueno, recibimos con mucha preocupación los señalamientos que hace el fiscal respecto de la lista de bienes entregados por las FARC. La lista es inútil, según términos del fiscal. Observamos, además, que, por ejemplo, el número de cabezas de ganado es ridículamente irrisorio. Todos sabemos que las FARC, durante años, han venido robando cabezas de ganado en departamentos como el Meta o departamentos como el Caquetá. Un caso paradigmático de robo de cabezas de ganado, por ejemplo, es el Fondo Ganadero del Huila, que tenía gran parte de sus activos en el departamento del Caquetá y que fueron robados en gran parte por esta organización que sembró el terror en ese departamento. Las FARC tienen que entender que no pueden jugar con la confianza de los colombianos. Aquí hay unas reglas claras, establecidas por el Congreso de la República en materia de bienes de estos señores. Se aplazó el término de bien entrada en vigencia de la JEP para permitirles a ellos entregar una lista que sería acotejada con la información que maneja el Estado colombiano y, en el caso concreto, la Fiscalía General de la Nación. Y ellos deben entender, deben entender y tener eso muy claro, que cualquier falta a la verdad significa salir del régimen especial, enfrentar penas más altas ni enfrentar procesos, pues en este caso, por lavado de activos, dado que no podrían justificar y enriquecimiento ilícito, dado que no podrían justificar la tenencia, la posesión y la propiedad de estos bienes, que serían producto de actividades. ¡Gracias!